Música Ahora si, jugadores a la cancha Ferniento sale Con Fanten Con Coliguante, con Piliul Con Minata y con Zanovich Zanovich, perdón También está Solomé, Moreno, Félix Uriona Y Giacomino del lado De Parque, primera posición Para el equipo algo Pelota en manos De Giacomino, va a buscar la penetración Descarga para Moreno Moreno para Félix Félix para Uriona Uriona Que se la da a Polomé Va a usar la penetración Y vale No vale Dice Maldonado Le cometieron falta A Polomé Se la comete el número 12 Coliguante, la primera para él Y sale desde el fondo Para que En San Martín y Santa Rosa Abrilé de automotores Ventas de autos nuevos usados Nacionales e importados Además Venta de acoplados Teléfono 3455462137 El lanzamiento de triple de Moreno El lanzamiento de triple de Moreno Que termina adentro Convierte tres puntos más Para Parque Y el Moreno Ya juega Pendiente de la mano de Filiuri Ya tiene Hansen Va a usar la penetración Hansen Y penetra el 7 Doble Juan deja para el 7 Doble para Sarmiento Mariano Barilla Propiedades Administraciones Ventas Alquileres Campos y terrenos Valcarce 1075 Teléfono 3455 162 a 39 10 O tiene Sacomino Va a intentar El lanzamiento De otros Que ganelar Río 12 En manos De Tomano Y Ya juega rápido Para Agustín Filiuri Tenestra El 5 Lanzamiento De media distancia Marra el tiro Ya sale Parque De la mano De Sacomino O tiene Moreno Moreno Para Tolomei Le uno Que se suelo Contra Minato Sigue Tolomei Tira para acá Tira para estar Descarga Con Félix Félix Para Sacomino Y este Para Uriona A ver que hace Iñachi Busca el tiro De 3 Que pega en el aro El rebote En manos De Sarmiento Pega rápida Con Poliguante Va a buscar Gabaldés Marra el tiro Poliguante Rebotea Ahora si Corrige Doble Para Sarmiento Cochería La Orientalia Mutual PSP Asociación Rivadavia 620 Teléfono 42 19 38 La tiene Uriona Uriona Para Moreno De nuevo Para Uriona La vuelta Para el parque Descarga Para Moreno Dos segundos De posesión Lanzamiento De 3 Triples 11 Chicharra De Moreno Es más Para parque Tomalo con agua Tomalo con soda De agua y soda Villaguay De Letang De Letang Y Esquiu Teléfono 40 45 68 Va Minata Para responder Pega Generare Y sale Ahora El que Ataca Es Giacomino Va a buscar La bandeja Barra El tiro Regote Para Minata Minata Con Piliul Va a usar La penetración Piliul La va a perder Recupera Hay salto Marca Maldonado Lo levantan ahí Entre sus Ex compañeros Hay salto La pelota Un equivoco Es para Sarmiento Tiene 16 segundos De posesión Y tenemos tiempo Para publicidad Veo Porque están Limpiendo la cancha Tu casa está mejor Con César Muebles y colchones Cuentas personales Y todas las tarjetas De crédito Venía a la esquina De Brown Y Dorrego Locuras Ropa informal Toda la moda Toda la onda Para esta nueva temporada Valgarse 763 Altos Villaguay Desarrollo inmobiliario Crece todos los días Comunicate con nosotros Y te llevamos A conocerlo Vení por San Martín Y Dorrego Comunicate al 3455 48 44 74 Altos Villaguay Ahora Si El otro en fuego Ya Ya le canten Con Villul 15 segundos De posición La tiene Agustín Sigue Agustín Va El lanzamiento De triple De Govanovic Regan el aro La pelota Ahora en poder De Moreno 7 minutos Restan De este tercer Cuarto 46 A 39 Diferencia De 7 puntos La tiene Félix 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 para Ptolomei Va a buscar la penetración Se frena Descarga Para Uriona Uriona Que intentaba De 3 Va a penetrar El lanzamiento Doble Doble Para Uriona Doble Para Parque Revivir las imágenes De este encuentro Por Mercurio HD En San Salvador Siglo 21 Y delco Imagen En Villaguay La Ataca Parque De la mano De Hansen Va a penetrar Tanto La pierde Con Uriona Va a atacar El 8 Casi se le escapa Se le escapo No más Porque le iba A cobrar Caminata Escojaron Y no le pone Estar al viento Cuando La perdía A Hansen Reinteramos Número 7 Se apuró Uriona En el ataque Y la terminó Perdiendo Ahora si Va a reanudar Desde el Lateral Izquierdo Del ataque De Sarmiento Ahora si Juega Agustín Filiul Filiul Para Coliguante Coliguante Para Hansen Va a buscar La penetración Hansen Amada Y le comete Falta Ahora Félix Tiene 2 El número 7 Hansen Y es la tercera El número 14 De Parque Silvio Fabricius Seguros Venir Consultanos En 13610 Telefono 43 4061 Primero Primero Para Santen Adentro El segundo No Se queda corto Sale rápido Colomé Con Moreno Va a buscar la penetración Moreno Que tiene incómodo Tablero Baila la pelota En el aire En el aire Y sale afuera El rebote Para Filiul Pierde por 10 Sarmiento 50 40 Vibrante Juego 1 De esta final Al pase De Minata Ahora Lo queda mirando A Jovanovic Cuando Hay sustitución En el local Ingresa El número 15 Ingresa Juan Dionisius Retiró El número 14 Félix Supermercado Piemontesa Con ofertas Todas las semanas 9 de julio 641 Teléfono 42 35 55 La tiene Moreno Moreno Para Dionisius Juega con Uriona La pelota Pasa por Tolomé Va a buscar La bandeja Doble De Tolomé Después de un tiro Dejarlo En el piso Minata Doble Para Parque Leo Necesitas Un remis Ahí va Remis es norte Teléfono 42 31 28 42 21 38 Whatsapp 46 47 11 Remis es norte En San Martín 1672 Cuando intentaba Penetrar Coliguante Le comete Falta Ahora El número 7 Le comete Falta Tolomé La segunda Para el toro Tiene dos Coliguantes Centro Equipamientos Instalaciones Comerciales Refrigeración Estanterías Balanzas Cierras Cortadores De Fiambres Y mucho más Estamos en Rivadavia Y Perú Teléfono 03455 42 1447 Centro Equipamientos Desde Villaguay Para toda la provincia Hay falta técnica Para el entrenador Carlos Travichet Con un mal gesto Con la pelota Tiene tres tiros Coliguante Se convirtió El primero De la falta técnica Ahora Ahora Hay dos para Leandro Coliguante El primero para él Adentro Va Por el tercero El tercero Para Coliguante Marra el tiro Dos de tres Para él Y ataca Parque ahora De la mano De Moreno Ocho la diferencia 5-10 Para el final Mueve la pelota Parque Buscando romper La especie de zona Que le presenta Sarmiento Penetra Moreno Uno versus uno Contra Filiul Descarga Para Ptolomei Quiere Ptolomei Y el lanzamiento Del Ptolomei Lo pega en el aro Se termina La posición Para Parque Y repone Sarmiento Tu moto te da una señal La señal motos Leopoldo Herrera 936 Teléfono 42 5546 Nuevamente Limpia la cancha Los jugadores Reiteramos Tercer cuarto 4.50 Por jugar 50-42 Del campeón Hasta el momento A ver En qué Nos depara Tenés tiempo Leo Porque todavía El piso No se hace En Regionales La Gucha Seguimos sumando Más y mejores Productos Todo en mates Todo en bombillas Todo en cuchillos Consulte en Villahuay Al 3455 43 36 18 Conocen más De Regionales La Gucha En Facebook E Instagram Y Saludos Atención Las 24 horas Urquiza 235 Teléfono 42 2800 Carpintería Y ventas De maderas El pájaro Loco Lo encontrás En elías 327 Teléfono 3455 155 42 469 03455 156 23 381 Villahuay Taller Taller En Lito En Presidente Prom 43 Acompañando El Básquet De Villahuay Ahora sí Partido Reanudado La tiene Hansen Que va a buscar Un kilo de tres Hansen Triple Triple para el Pivet Triple para Cerramiento Electricidad 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 del Automotor Diariel Carrasco Arranques Alternadores Lámparas Baterías En Calicho 738 Teléfono 41 27 46 Penetra Uriona La falta Que le comete Jovanovic Dura La entrada Del número 15 Tiene dos Iñaki La segunda También para Jovanovic A ver Tiene dos Uriona Habla Maldonado Habla Jovanovic Muy hablado El partido De estos dos Se ríe Uriona Se ríe Jovanovic También El primero Para Iñaki Adentro Va Por el segundo Uriona Con el segundo También Adentro Dos de dos Para él 52 A 45 Acá Sale Sarmiento De la mano De Filiul Defendido Por Moreno Ya la tiene Hansen De buen partido Número 7 Juega Para Hernán Minata Va a penetrar Minata Descarga Para Coliguante En la bandeja De Coliguante Y el doble Doble Para Sarmiento Doble De Leandro Coliguante Metalífica Siasca Corte y plegado De chapas Tornería Mecanización Y seofábrica De acoplados Vaqueros Multiusos Cenefas Y canalitas Siasca Rivadavia 1725 Teléfono 3455 513354 De Luciano Siasca La bandeja Y el doble Después de un Pirulete Para Iñaki Uriona Y pone 54 47 Este partido La tiene Covanovic Mano a mano Con Dionisio Abre para Coliguante Sigue Coliguante El 1 Versus 1 El lanzamiento De Coliguante Cuando Marraba el tiro Y ya sale Uriona Con el balón Tranquiliza El juego Con Moreno Moreno Para Dionisius Dionisius Con Ptolomei Ptolomei Con Coliguante Y de nuevo Al eje Para el número 5 Va Feneza Agustín Filiul La roba Dionisius Y sale Parte ahora De la mano De Moreno Moreno Para Ptolomei Mal pase Recupera Minata Minata Con Coliguante Frena El 12 Y juega Ahora Para Agustín Filiul Se caen Los jugadores Muy mojada La cancha Mano a mano Ahora Abre para Filiul Feneza El 5 Descarga Para Coliguante Coliguante Está con Una falta Pero no el doble Hay falta Del número 8 Empuja Marca Barón La tercera Para Iñaki Cuando Hay cambios Hay cambios En Parque Ingresó Montani Se retiró Uriona Y también Se retiró Moreno Ingresó Martín Plana Estudio Jurídico Doctor Montiel Cozo En Paso 530 Pilla Guay Va a tener Dos Coliguante Después de la falta Que le cometía Uriona Partido Asustadísimo De la ventaja Por ahora Es de 7 A favor Del local Va Un aguante Con el primero Adentro Primero Adentro Para el 12 Va Por el segundo Adentro También Dos de dos Para el 54 49 18 Para el final La tiene Colomé En el eje de cancha Ya juega rápido Para Planas Vamos a la penetración Planas Hay falta Marca Maldonados La van a cobrar A Coliguante Es la segunda Para el 12 Y tiene dos No No tiene dos Va a sacar Desde el costado Las mejores bicicletas O productos Y marcas Para pedalear Y entrenar Están en Ferrebike Aceptamos todas Las tarjetas De crédito Ferrebike Alem Y Rivadavia Sale Parque Desde el fondo Va a salir Marcin Pito Planas Ya juega rápido Con Giacomino Giacomino Con González La tiene Dionisio Dionisio Para Planas 9 segundos De posición Va a penetrar Marcin Defensa O Coliguante Logra escapar Planas Doble Para Parque Estudio 1 Diseño Arquitectura Paso 269 De Villaguay Ya sale Jugando Sarmiento Presión De Parque Traslada El esférico Coliguante Juega para Hansen Este de nuevo 45 para Coliguante Con 1 Versus 1 Jalovic Con Dionisio Descarga Para Filiul El doble De Sarmiento Metalurgical Pulga Juniors Rejas Cenefas Portones Canaletas R en general Metalurgical Pulga Juniors Está en Colón Y Alberti Villaguay Dionisio Para el triple Pega en el aro El rebote En manos Del enano En manos De González Lo ve a Martín Planas Descarga para Tolomei Tolomei Que logra Sacar la falta Se enoja Se enoja Agustín Piniul Porque se la cobran A él Así es Falta Del número 5 Y se va A ver La tercera Para Agustín Tiene dos Tolomei El que se retiró Es Poliguante Ingresó Ingresó Parque La tiene Tolomei Va a buscar El triple No Pinta La flotadita Del 7 Goble De Bautista Goble Para Parque Zapatería El Pelado Ofertas permanentes Con el mejor precio Damas Caballeros Y niños Visitan Zapatería El Pelado En Leopoldo Herrera 1087 Falta En ataque Ahora La marca Kovanovich Pueden meter Un manotazo La falta Número 3 Para el número 15 De Sarmiento Mini Mercado Aloja Con servicios De delivery Ahora también Roticería Viandas Al mediodía Y cena En Arrieta 1029 Aloja Mini Mercado Teléfono 44 65 65 Ya juega Parque De la mano De Giacomino Giacomino Para Dionisius Para Martín Plana Cortina de Dionisius Cae Pérez A Borlín Va a buscar El triple Plana Triple Triple de Parque Triple de Marre Sin Plana La pastelería De Isabel Pan Facturas Biscochos Tortas fritas Biscochos Saborizados La pastelería De Isabel Los espera En Perú 435 Teléfono 3455 5454 5454 32 Hay falta De González Cuando buscaba La penetración Aún sin Filiul La segunda Para él Viberante 19 segundos Finales 61 51 Ya La pelota En manos de Filiul Va a venir La cortina De nadie Porque si la juega Con Hansen La tiene Hansen Y la va a perder No Ahí tapita Varón Se la cobra A Juan Pablo Yacomino La tercera De él La tercera Del número 11 La verdad que Viberante final Tenemos Y vamos a tener Por delante Porque El clima Que hay acá Es Impresionante Muy caliente Acá En el dórado De Beto Reani Sobre todo En la Tribuna Carlos Insalde Tiene dos El juvenil Tiene dos El número 7 Hansen Se va A retirar Yacomino Con tres faltas Para que ingrese Nuevamente Moreno A jugar Estos 12 minutos 12 segundos finales Va Hansen Con el primero Adentro No le siembla El pulso Al 7 Va con el segundo Hansen También adentro Dos de dos Para el FIBE 12 segundos final 61 53 La tiene Moreno Moreno Para Ptolomei Lanzamiento De tres De Ptolomei Que pega en el aro Minuto Segundo final El avanzamiento De Minata Y final De este tercer cuarto Ventaja En el canteador Por el momento Para El conjunto negro Para el albo Para Parque 61 61 53 Sobre Sarmiento 6 2 4 Gracias.